Hola, mamá Oye, ya estoy listo Quédame, estoy a tope, necesito Y apenas Empieza a coincidir con él, esto lo vuelve ¡Los! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se chinguen! ¡No se apuren! ¡Cállate! Ella coincide con él Cada vez más rápido ¡Los! 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 ¡Ah! ¡Los! 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 ¡Ella me estaba hundiendo, loco! ¡Cien! ¡Noveinta y nueve! ¡Noveinta y ocho! ¡Quiero que vas ahorita! ¡Los! ¡Los! ¡No aguanto, Copera! ¡No te pases de veras! Voy a usar la técnica donde me detengo y apena... ¡No, no me estrangules! ¡La última vez casi me manda, ¡pues Copera! ¡Cállate! ¡Los! ¡Y ella me vale madre porque yo me vengo! ¡Los! 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 ah ah